...de la región militar, así como distinguidas autoridades civiles y militares. Le acompaña el general de dimisión, diplomado de Estado Mayor. ...de la región militar, así como distinguidas autoridades civiles y militares. ...de la región militar, así como distinguidas autoridades civiles y militares. ...de la región militar, así como lo damos por terminada esta importante ceremonia. ...agravenos... ...está aquí con vos, por terminada esta importante ceremonia. ...agradecemos... ¡Suscríbete al canal!